Es real, es de música rapera Saluda a la dama, le luce el vino tinto Gózatelo reina, que esto es distinto Improviso con estilo que la nato relajada Pero que la brisa me la tiene despeinado De pronto estaba bailando la espelucada Pero tranquila que yo no te digo nada Pero sabes que lo vas a ir tirándole de la sagrada Pero sigo con el vídeo, es la improvisación Yo me encontré en los próximos goleadores de la selección Bailado en James Rodríguez De nuevo el que no sabe que esto se define Sigo con la reina, porque sabe que hasta allá Mi prosa, bendiciones para ella que es muy hermosa Pero mira, es que yo lo hago así Que yo lo hago así, que yo lo hago así Que yo lo hago así, que yo lo hago así Que yo lo hago así, que yo lo hago así Pero yo sigo con el patrón que está por aquí Pero yo sigo haciendo el freestyle Bendiciones para el pana de este lado El de este lado parece como musulmán Pero sabes que lo hago así en el freestyle Pero de este lado se parece a Noel Doblea Osama, Tamarulanda, pero sabes que Lo hago así, este raperro no me engañan Me sigo derribando, pero vamos con la dama De este lado, la tía analizando Pero mira, que mi mente nunca estalla Bendiciones para ella, que se nos viene raya Pero sabes que, es que todo es ella Es que ella alumbra al lado de la luna Como si fuera una estrella Pero ella es toda una reina Pero sabes que lo malo es que Ella no se feina No mentira No, 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 no Que pasa, que el aire que entra También me la despeina Es que yo lo hago así, que yo lo hago así Cabelluda, yo no soy como Buda Soy el que improvisa Aquí nunca esternuda Lo hago original Este es la forma de rapear Espero que el amor de los dos sea como el mar Que se ve al principio y nunca te está al final Y esa relación que seguro le va a durar Estoy improvisando y lo hago con moral Oye, mi hermano Yo canto un desgravo Y tienes que comer bastante pescado Pa' que en un futuro le hagas 22 pelados Le sacaron al niño a ni María Falcao Mira que le pego un desgravo Y yo sé que Tú dejaste el candado Porque ella se tragó la llave Esto es algo clave Pero le pego original Ya tú sabes Pa' que tú la escuches de verdad Que tenemos el estilo Por acá no hay reproche Compas, si no hay dinero Le recibo hasta el coche Usted sabe que esto Lo cierro con broche de oro Por eso es que yo no hago coro Sigue improvisando Por eso es que en el momento Espero que a toditos Pues ya les guste esto Y se hay un aplauso Que sea por el talento Bravo Diga bravo Mateo Saludos Gracias por su atención Y su apoyo Gracias Gracias